bien diesel nuestro calvo de acción más cani de la saga todo gas siempre ha intentado sacar franquicias para intentar seguir siendo más famoso, más guay y más molón que todos los demás tiene en ciencia ficción la saga de Riddick intentó también tocar un poco el mundo de la fantasía con el último cazador de brujas también ha intentado en este caso meterse un poco en Marvel con Guardia de la Galaxia incluso estuvo muy involucrado en intentar llevar inhumanos que al final quedó en nada y en esta pues ha intentado también crearse otro universo cinemático que este es de la distribuidora independiente Valiant que quien no la conozca tiene en su control algunos personajes muy poco conocidos en este caso uno es el más popular es el personaje de Bloodshot que es el de esta película y quizás también Exo Manowar o sea una franquicia muy de nicho que además es una, como dije antes, una productora muy independiente en este caso un estudio independiente de cómics a diferencia de Image que por ejemplo es donde está Todd McFarlane, está Jim Lee estuvo también muchos, muchísimos cómics aquí más o menos esta distribuidora tiene cómics relativamente poco conocidillos en este caso como dije antes los más populares de estos son Exo Manowar y el que dije antes Bloodshot en este caso vamos a hablar de la película que va a salir que va a iniciar este universo en este caso es la de Vin Diesel que empezaría con Bloodshot en este caso tenemos una película del estilo Vin Diesel es decir, lo más cani posible, lo más hortera posible e intentando que Vin Diesel luzca palmito y sea el protagonista lo consigue, no, en absoluto lo consigue ese es el problema, no lo consigue por ninguno de los aspectos el por qué, digo esto, vayamos a entrar en detalle la película, intento después un poquito el concepto del cómic narra la historia de un soldado en el cual es asesinado en su descanso con su mujer con un tío literalmente y pide y ha resucitado tiene una especie de nanorobots que le resucitan, que le regenera, le hace súper fuerte, súper rápido y le cura las seguidas muy rápido y pues clama venganza pero en realidad lo que sucede es que está en un bucle en el cual el malo, encarnado por Gary Pierce, le utiliza para matar a sus antiguos compañeros y quedarse con el chollo así literalmente y la típica trama cliché de, oh, he sido engañado y me voy a vengar del que me están engañando es así la película, no da para más o sea, por una parte que no quiero que te caso a todos es este típico cliché de guiones que es el problema clave de siempre de estos cómics de estas películas basadas en cómics que tiran mucho del cliché y en este caso este es el típico cliché de cómic más chorra y más mediocre que además le pudo pasar una cosa que quisieran decir de la película es que esta película fracasó en taquilla no por el guión como tal la nueva película que da para, totalmente para ser machacada sino porque le pilló en plena pandemia del COVID lo cual, recordad que se cerraron los cines nadie podía salir de su casa había confinamientos y como consecuencia de esto la película fracasó en taquilla porque nadie pudiera verla y este fue el motivo más gordo de por qué esta franquicia duró solo una sola película pero tiene cosas mucho más graves viendo el panorama de este film por una parte es increíble que Vin Diesel con el carisma que emana en esta película no emana nada de carisma es un personaje totalmente anticarismático o sea, no aporta nada a la película ni su personalidad ni su porte nada un pésimo desarrollo del personaje nulo completamente mediocre y mira que el cómic el personaje no se desarrolla una mierda pero lo compensa con otras cosas que ni siquiera en esta película lo hace por otra parte es que da constantemente la sensación de que esto parece una película que en la cual Vin Diesel intentaba lucir palmito intentar alejarse un poco de la saga de a todo gas pero es que le sale todo demasiado a todo gas todo ese tonito ese rollo familiar todo esa mandanga que no mola nada de a todo gas y él lo sigue metiendo cuando yo creo que directamente tiene que darle la perspectiva de héroe de acción y no sabe darla a diferencia de The Rock a diferencia de de otros actores como Jason Statham cualquier actor de acción él no él se ha estancado en esto y no sale de ahí hace su personaje y no lo consigue arreglar también un gran problema que tiene esta película el CGI es malísimo muy malo de una calidad horrible o sea se nota mucho el CGI cutre pero muy cutre y es que es algo criminal en este tipo de películas y además una en la que joder tienes que destacar que es un universo cinemático de superhéroes tienes que meter CGI por todas partes y bien metido y en esta película no lo hace no sé que hace Sony Pictures que siempre se gasta nada en el CGI su CGI siempre es de muy mala calidad mira que hace es crítico el de Warner Bros pero es que al menos Warner Bros con el paso del tiempo en algunas películas mete buen CGI estos no estos siguen metiendo su CGI cutre de mala calidad y otra cosa también terrorífica como dije antes es el guión lo predecible lo chapucero lo mediocre que es este guión mira que puedes cogerte guiones de Bloodshot de algunos cómics que son mil veces mejores podrías haberlo adaptado de mil formas haber jugado con la idea de que el personaje de Bloodshot ha perdido lo han reactivado tantas veces y le han reinventado la historia tantas veces que ya ni siquiera recuerda lo que es porque si en base eso es una cosa aparte de la historia que voy a contar de la adaptación porque como adaptación de esto es una puta mierda o sea Bloodshot es un mercenario es un puto asesino que es que es una mezcla entre Rambo Terminator y Lobo es decir con todas las ventajas de cada uno sea en que es manejado un experto en armas es una máquina de matar muy invencible y encima se regenera constantemente pero aquí no lo hacen bien porque joder pueden jugar con el rollo de que es un renegado porque en los cómics es un renegado es una máquina es un proyecto que escapa y los malos le están persiguiendo constantemente mientras él intenta un poco encontrar su pasado no lo consiguen es que no tiran al cliché más cutre y pueril y ese es el gran problema con el buen material que tienen con Valiant Comics y hacen una mierda cliché joder tío está el UCM que lleva más de 12 años o 13 funcionando bien entre otras cosas porque cogen el material y lo respetan y lo hacen de una calidad decente estos no es que esto parece una peli del año 2000 de estas malas pero vamos viendo lo que ha pasado con Morbius es que hasta me parece algo muy del estilo de Sony Pictures que no salen del año 2000 en adaptaciones de cómic y es que es la prueba viviente esta peli y luego la de Morbius que le caerá su reseña no os preocupéis lo que quiero decir es que tiran las premisas a la basura ¿molaría ver una película un universo de cinemático de Balea? totalmente es algo completamente loco es un universo que tiene muchísima creatividad muchísima originalidad joder hasta el puto Manowar es un rey godo joder es algo que podía decir que puta locura es esta sería increíble pero si se la das a manos mediocres pues sale esto una mierda de película en conclusión Bloodshot es una película que ni siquiera cumple el cometido de adaptación de cómic ni siquiera vale ni para un inicio de un universo cinemático es algo totalmente olvidable vacío y totalmente destrozado por el ego de Vin Diesel la valoración final que va a darle a Bloodshot es de un 3 sobre 10 o sea es una película totalmente mediocre olvidable y de una calidad muy inferior a lo que se podía haber hecho con este personaje lamentable y bueno hasta aquí termina esta review ¿te ha gustado? ya sabes dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!